Muy buenas tardes hermanos míos, hay una frase, métela en tu corazón, o repites o reparas, o repites o reparas, o repites o reparas. ¿De qué se trata esto? Agarra una hoja y anota desde niño todos los sufrimientos que tuviste y todas las alegrías que tuviste. Después de que apuntes todo, quizás puedes llorar de todo lo que te lastimó en tu infancia hasta tu edad adulta. Ten mucho cuidado, no repitas los mismos eventos que te hicieron sufrir con tus hijos, con las personas, repara. En lo que te fue bien, sigue por el mismo camino, en lo que te fue mal, no repitas, repara. Te dice consejo, o repites o reparas. Repara todo lo que te lastimó en tu vida y no lastimes a tus hijos, no te sigas lastimando a ti, no lastimes a los demás. Repara todo ese daño que tuviste de niño hasta tu época adulta. Y repite cuando te fue bien en la vida. Los caminos hermosos que escogiste o que te enseñaron tus padres, repítelos y vas a triunfar. Y recuerda, te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto mucho.